Es importante y necesario y justo que se quite el fuero al diputado Norman Quijano. ¿Quiénes podrían ser llamados? Ahí usted dijo, mencionó, digamos, quizás no me puede dar nombres, pero ¿quiénes podrían ser llamados? Los llamados serían el exdiputado y el pastor evangélico, que fue el que proporcionó el lugar de reunión con estos señores pandilleros y ahora llamados de otra forma con el diputado Norman Quijano para el acuerdo que él menciona ahí en el informe fiscal. ¿Exdiputado ahora, alcalde Ernesto? No, 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 es un exdiputado, pero no es funcionario ahorita. Ellos dos son acompañados, dice el testigo Noé, con dos personas más que desconoce los nombres y es probable que estas personas sí conozcan los nombres de verdad. Entonces, esos serían los elementos de juicio que estaría recopilando nosotros para poderle demostrar y como fiscal y como abogado estoy comprometido a demostrar en la comisión especial la verdad de este proceso para poder levantar la inmunidad diplomática al diputado Norman Quijano. Última pregunta, diputado, sabemos que es un caso bastante delicado, pero ¿podrían haber nuevos elementos que abonen a esta investigación? Sí, claro, recuérdese que solo la declaración de los testigos criteriados no es la prueba per se. Son indicios nada más que nos está dando. Los otros componentes serían estas personas, la declaración de estas personas que nos conlleve a esa verdad de qué pasó en esos momentos, qué fue lo que ocurrió, cuál fue el acuerdo que hicieron y eso es lo que me corresponde a mí como fiscal demostrar y hacer ver en la comisión respectiva para que la valorización sea más objetiva y no solo se base en los elementos de juicio que dan los criteriados, sino que con otros elementos más sustanciales para poder así quitar el fuero constitucional al diputado. ¿Diputado, estas declaraciones serán públicas? ¿Habrá acceso a la prensa para que se puedan escuchar? Sí, claro. Estaba diciendo el presidente de la comisión ahora, Beltrán Bonilla, que la comisión será pública, el requerimiento fiscal también se les hará llegar a los medios para que ustedes se lo transmitan a los medios y eso para mí es muy importante porque yo como fiscal no me puedo inventar nada de lo que existe en el requerimiento fiscal, ni quitarle ni ponerle al requerimiento, porque eso significa que estaría yo en contra del debido proceso y en ningún momento voy a estar en contra del debido proceso. Diputado, usted como fiscal en este caso contra el diputado Norman Quijano dice que está evaluando llamar a algunas personas que se mencionan dentro del requerimiento fiscal para constatar un poco.